hola hola gente bueno hoy les quería mostrar esta aplicación que es ria money transfer que es más que nada para enviar dinero a cualquier parte del mundo acá dice que puedes enviar a más de 190 países bueno esta es una aplicación que en la cual yo enviaba dinero hacia desde españa hacia argentina a mi misma cuenta porque tenía que devolver un préstamo en pesos entonces bueno utilizaba esta podemos hacerla de dos maneras que en españa hay muchos puntos de ria money de cambio de envío de divisas ria es una después está western después está money transfer después está remit y después está un montón hay un montón para enviar el dinero así que ustedes decidirán qué qué van a hacer que cuál le gusta más cualquier tasa le gusta más bueno aquí en la aplicación puedes hacer dos cosas puede bajarte la aplicación y hacerlo vos mismo o irte a un punto de ria y hacerlo tienes que llevar solamente tu dni y los datos de la persona que vas a enviar bueno tener dos opciones acá solamente en esta página principal tenés consulta de tarifas si quieres o entrar a la tarifa del día y si van a de quiero mandar 100 euros a argentina son 100 117 mil pesos argentinos varía la tasa depende de si es recogida en efectivo o sea ya o si es a un banco o si es a una billetera electrónica o sea varían los varían los los importes pero es muy poquito acá hay muy poca la diferencia entre un banco y retirar en efectivo entonces bueno lo que yo voy a hacer es te puedes hacer dos cosas registrar o iniciar sesión bueno eso ya tengo una cuenta tengo yo estoy aquí viviendo en españa hace casi tres años bueno voy a borrar esa ya inicio sesión ya yo ya me registré yo yo en realidad envía desde me iba al punto de ría y envía desde ahí y una vez que ya estás ahí ya ya estás cargado en la base de datos entonces tipo para la aplicación no ha necesitado mucho solamente me ha pedido un número de teléfono y me ha pedido cosas básicas el mail y el número de teléfono y nada más y tuve que crear una contraseña y nada bueno vemos la aplicación no es nada complicada tenemos actividad tenemos beneficiarios bueno ya están asentados los dos beneficiarios que son en realidad las dos cuentas mías de argentina de formosa así que no hay necesidad de hacer nada raro si quieres puedes añadir destinatario acá decir si estoy enviando a mí mismo bueno o no o si es a otra persona y te piden datos básicos o sea nombre segundo nombre apellidos país de origen o sea donde quieres enviar argentina y la provincia no te pide más nada guardamos no te pide más nada sé que si vos quiere enviar a alguien listo solamente eso vamos a seguimiento este es más que nada para rastrear el número de seguimiento de nuestro envío el número de pin y estos son los puntos si queremos ver cualquier punto son ahora estoy viviendo en lanzarote qué puntos me queda más cerca de los más puntos más cerca son de ría son todos en arrecife así que si yo quiero puedo ir a hacerlo personalmente y bueno yo quiero por ejemplo enviar dinero me voy a la cosa de enviar y quiero enviar 68 euros que es lo que el préstamo que tengo que pagar en argentina son 79 mil pesos argentinos a la tasa de cambio te dice y ahí cambia la tasa de cambio cuál es la mejor si es recogida en efectivo o sea si yo quiero que alguien haya retire o yo quiero en el banco yo generalmente ya pongo en mi banco que me método de pago tener dos pagos método débito y crédito yo generalmente pago con mi tarjeta de débito que ya tengo la tarjeta de débito en españa y aquí añado el código promocional si tienen algún código de descuento agreguen lo generalmente cuando te registras por primera vez te dan un código de descuento y la comisión que te cobra ría por el envío son 2,99 euros serían tres euros yo la otra vez bien si en ría pero de manera presencial y me cobró cinco euros lateral bueno le voy a continuar elijo yo ya estoy registrado ya directamente el destinatario ya está así que ahí ya me puso el cdu ya está ya está registrado el destinatario porque es el mismo que voy a enviar continuar y ahí me manda a los datos de la tarjeta que yo tengo acá le pongo los los creo que son 12 dígitos de la tarjeta fecha de vencimiento y el código de seguridad añadimos tarjeta y listo ya el envío el máximo que me tardó a mí es cinco días pero generalmente está a uno a dos días traten de enviar nunca un viernes porque si no le come el sábado y el domingo traten de enviar siempre un lunes y nada gente es esto puede si quieren pueden hacer ustedes solo el envío y ya ya después envían siempre siempre por este método de pago bueno pueden ver ya como les dije otras aplicaciones pero ría es una empresa que yo ocupaba mucho acá y que sigo ocupando para enviar dinero a argentina hacia mi propia cuenta así que nada gente espero que les sirva que lo que les guste generalmente los que estamos aquí en españa necesitamos enviar dinero a latinoamérica así que este es un método que sirve y lo podemos hacer nosotros solos así que nada gente espero que les guste hasta el próximo vídeo chau 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 chau